Música UNECA es una cumbre nacional para administradores e ingenieros y se ha programado desde el día 22 al 26 de octubre Música Música Esta universidad se ubica en el corazón de una población con una notable tradición de emprendedurismo Felicitaciones nuevamente por la organización de este evento y además en el marco de la cumbre nacional de estudiantes de administración de empresas Música